Inequitativo el gobierno federal con Quintana Roo en el tema de la entrega de recursos, Quintana Roo envía muchísimo a la federación pero esta devuelve una bicoca, señaló la diputada local Cristina Torres Gómez, ante ello se busca emitir un punto de acuerdo para pedir a diputados federales que no exista reducción del presupuesto para el estado en 2020. Entonces la política del gobierno federal es buscar mayor recaudación sobre la bancada como tal para pedirles a nuestros diputados federales en la Cámara y al resto de diputados federales, primero que no reduzcan el presupuesto que tiene asignado en el PEF Quintana Roo para 2020, segundo que se tome en cuenta la cantidad de ingresos que a la federación le genera Quintana Roo para que sea mucho más equitativo en la distribución y tercero que en la fórmula de cálculo de planeación de los ingresos dependiendo el rubro se tome en cuenta los 20 millones de turistas que atiende Quintana Roo que si te demandan infraestructura, seguridad, etc. Es totalmente injusto para los estados que como Quintana Roo su población es mucho más chica que la cantidad de turistas a quienes reciben les tienen que dar servicios. La legisladora que preside la Comisión de Desarrollo Económico señaló que Quintana Roo recibe más de 20 millones de turistas que evidentemente dejan una derrama económica importante en la que por el pacto con México se envía a la federación y el gobierno federal apenas y devuelve el 15% lo que es una situación que deja al estado con menos recursos económicos y ahora con una afectación seria por los recortes federales. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.